Ok, el día de hoy vamos a hablar de osteoporosis. Bueno, mi nombre es Hernández Casemiro Abelardo y la doctora que supervisó la presentación es la doctora Laguna Salvarado Mari Carmen. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico. Eduardo, ¿me podrías ayudar a leer, por favor? Sí, es una mujer de 73 años que acude derivada de su unidad de medicina familiar para evaluación geriátrica integral. Entre todos los antecedentes que se interroga destaca una fractura de Kohl's del radio izquierdo hace 10 años. Entre los estudios que la paciente lleva le muestra una densitometría ósea que revela un T-score de menos 2.8 a nivel de columna lupa y de menos 2.5 en cadera total. Con los hallazgos de la densitometría, ¿cuál sería su diagnóstico? Osteoporosis. Osteoporosis. Bueno, como vamos a ver ahorita en la presentación, el T-score es una de las medicinas que ocupamos para hacer el diagnóstico, aunque también podemos ocupar la clínica que el paciente ha presentado. Osteopenia no puede ser, ¿por qué? Porque el T-score está por abajo de lo que se necesita para este diagnóstico. Osteopetrosis es un diagnóstico en el cual la densidad ósea es mayor a la esperada, bueno, mayor. De hecho, es una enfermedad genética que basta inclusive con una radiografía para poder hacer el diagnóstico. Y pues la última opción, ninguna de las anteriores, la paciente tiene una adecuada densidad ósea, no la ocupamos, porque como veremos, no está dentro de los parámetros. ¿Vale? Bueno. Me parece que estaba... ¿Quién más? Ok. Fanny, ¿me podrías ayudar con esta, por favor? ¿Fanny? ¿Con el resultado de la deshidrometría, usted decide calcular el riesgo de fractura a futuro mediante FRAX, obteniendo lo siguiente? Ok. Para esta diapositiva, hay que centrarnos en el resultado que nos muestran de este lado. El riesgo de osteoporosis, una lesión osteoporótica mayor y la fractura de cadera. En este caso, nos dio con los antecedentes de la paciente una puntuación de 6.3 y una puntuación de 0.3. Con el resultado obtenido, ¿qué decide hacer? Iniciar tratamiento con algún bifosfonato, calcio, vitamina D. Iniciar tratamiento con teriparatide. Iniciar tratamiento solo con calcio y vitamina D. Iniciar tratamiento con tenosumab, ya el diendronato. Entonces, yo pondría, puede ser la A, porque puede ser iniciar fomilfosfonato, calcio y vitamina D. Sí, en este caso, pues como vemos, la paciente acudió con una densitometría en la cual ya tenía un T-score que nos daba el diagnóstico de osteoporosis. A pesar de que con la evaluación de FRAX nos da una evaluación con riesgo menor o riesgo bajo con el hecho de que ya tengamos la densitometría diagnóstica, ya con eso podemos iniciar y justificar el tratamiento. El tratamiento idealmente, pues como veremos, va a iniciar con un bifosfonato que es la primera opción y es la suplementación con calcio y vitamina D. La teriparatide no se ocupa en este caso porque no es un tratamiento de primera elección. El tratamiento con calcio y vitamina D solamente estaría como tratamiento profiláctico, no como tratamiento per se. Y el tratamiento con denosumab y alendronato no está recomendado, dado que como veremos posteriormente, en las guías no se recomienda utilizar este... ¿Se fue el audio? Yo creo que se le fue a Belardo porque no lo escuchamos. Pues a ver que entre Mari. A ver, déjenme mandando mensajito. Creo que se desconectó. Se le ha venido el internet. Sí, porque el día de pronto lo dejamos de escuchar. Ya le mandé un mensajito. ¿Qué pasó? Ya no está conectado. Ahorita que el inspector Raúl dice, ¿qué pasó? Sí. Lo siento. Es que fui por agua. Dormido. Fui por agua. No me has dormido. Fui por agua. A rellenar mi bote. ¿Pasó que dejamos de escuchar a Belardo y de pronto se salió? Y ahora ya no sabemos dónde está. No me contesta tampoco los WhatsApp. Bueno, de hecho, no le entro. Lo puso en el grado. ¿Iba muy bien? Sí. No sé qué pasó. A ver, déjenme marco a ver si está bien. A ver si no se le fue la luz. Igual. Te digo que no le llegan los mensajes tampoco. Y no me ha mandado solicitud para entrar. Chale. Me manda buzón. Qué buena estrategia. A lo mejor murió, doctora. Calle, ternas. No, sí me manda buzón. Buzón Movistar. Y le mandé guatz y no le llegan los guatz. Se fugó. Se fugó con a Belardo. O sea, me consta que sí acabó su clase porque me la mandó completa. Le dio nervio. Le dio el nervio. A lo mejor se desmayó, doctora. ¿No puedes creer? Otra vez es la verdad. Su celular no jalaba bien. Porque en el hospital cuando se guardaba, lo remarcaba y no le entraban las llamadas. Ajá, sí, yo el otro día le mandé mensajes y no le entraban hasta el siguiente día. Ajá, y no le entraban los mensajes tampoco. Ajá. Caray. Pues no le entra la llamada. Ni los mensajes. No, me manda. Pues sí, díganla Raúl, ¿no? Pues si quieren, voy. ¿Pues va Raúl? Sí, doctora, si quieres. ¿Qué es la bolsa? Empiénsale. Me da compartir pantalla. Ah, ya estoy jugando. Qué bueno. Ay, ya contestó. Dice, me sacó la plataforma, ya me estoy conectando. Nada más que me mande la solicitud. Ay, 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 ay. Pobre Bernardo. ¿Quién sabe qué le pasó? Déjenme hacer. Ah, ya. Raúl, ¿te bañaste después de que salimos del hospital? Sí, doctora. No se baña, doctora. Ah, bueno. Está diciendo que no, doctora, que no se bañó. No, sí, doctora. Me baño porque no tengo lavadora para lavar mis quirúrgicos y así es como los limpio. Uy, es el que anda dispersando el COVID ahí, el coronavirus entre todos nosotros. No, doctora. Creo que me fui mucho después que usted. ¿Y por qué? Porque el doctor Hargit me pidió ayuda para subir unas bolsas. ¿En serio? Sí. Pero según yo ya te había sido cuando nosotras nos fuimos. No, doctora, yo me fui como tres y media, creo, cuatro, no me acuerdo. Nosotras nos fuimos tres y media. No, yo me fui tres y media, doctora. No, entonces nos fuimos casi a las cuatro. ¿Por qué nos fuimos después de ustedes? Pues yo hoy todavía estuve con el doctor Hargit ayudándolo. No sé por qué insistían que yo lo ayudara. No lo sé. ¿Qué te decimos, Raúl? Luego te explicamos. No conozco al doctor Hargit. Luego te explico por qué te dice a ti, Raúl. Hombre, ¿no se pasaron cuando me dijeron que no podía tener esa conversación conmigo? Ah, sí, no está lista todavía. Se está grabando todo esto, ¿verdad? Sí, se está grabando todo eso. Ah, sí, es cierto. Pues yo le pongo a parar, se va a parar y ya. No la voy a poder juntar porque yo no sé editar videos. Lo que podemos hacer es empezar la del principio. Esto lo iban cinco minutos. Que se pierda esta grabación. Que se pierda esta grabación del doctor Hargit. Capaz de que la ve, doctora. Capaz de que... Ah, sí, porque va a estar en YouTube. Y se puede ilusionar, doctora. No, es que... Raúl. ¿Ya regresaste, Ricardo? Sí, ya, es que hubo una evaluación de voltaje y se me fue el internet, pero ya. Ah, ok. Bueno, ya te volvamos a escuchar. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Ok. Este, Kevin, ¿me podrías ayudar con la siguiente? ¿Kevin R1 o Kevin R2? R1. Ah, ok. Va. Una vez decidido lo anterior, ¿cuál sería su siguiente recomendación? Bueno, inciso A, revalorar a la paciente con una densitometría, revalorar a la paciente con una tomografía cuantitativa, revalorar a la paciente con marcadores de aerosolución ósea y revalorar a la paciente con ultrasonido. La A. Bueno, dentro de las recomendaciones que se dan dentro de las guías, la densitometría es una buena opción. La tomografía cuantitativa la ocupamos más para poder determinar cómo está la calidad ósea, que es algo que deberíamos idealmente hacer, pero que no tenemos a la mano en la práctica clínica. Los marcadores de resorción ósea también se ha visto que son útiles para la evaluación del tratamiento. Sin embargo, se ocupan más para el desarrollo de nuevos fármacos, para ver cómo va la evolución de los pacientes después de dar el medicamento. Y el ultrasonido, pues, no es una opción muy recomendable. Abelardo, ¿crees que puedas ponerle para que se ponga en modo presentación? Ah, permítame. Creo que es donde dice reanudar presentación. Porque estamos viendo tu PowerPoint, pero no nos la pone en grande. No, la copita que está bajito en el skin. Ajá, exacto, esa. Que tiene como una diapositiva. O F5. Ajá, F5 también funciona. Ah, ok. Ajá, ya, ahí está. Bueno. Ana, ¿me podrías ayudar con esta, por favor? ¿Me podrías ayudar con esta, por favor? Lidia. Ah, perdón, no había puesto mi micrófono. Mujer de 61 años de edad, se presenta a su consulta por presentar desde hace dos meses una lesión asintomática en cara lingual de región molar, mandibular derecha de 10 por 6 milímetros. Como antecedentes relevantes, la paciente refiere cáncer de mama de hace 5 años y osteoporosis de 3 años de diagnóstico con ingesta de alentronato, 10 miligramos vía oral, 30 minutos previos al desayuno durante 3 años. Bueno, a la exploración prácticamente vamos a considerar que lo neurológico, cardiopulmonar, gastrointestinal, está dentro de lo normal y observamos que presenta esta lesión. Dado de los antecedentes y exploración, ¿cuál sería su primer sospecha diagnóstica? ¿A la osteoporosis del maxilar inferior? Bueno, como vamos a ver, posteriormente a la hora de hablar de tratamiento, los bifosfonatos se asocian con este tipo de efectos adversos, lo mismo que con fracturas atípicas a nivel del femo. Los diagnósticos de osteomielitis y osteosarcoma son también diagnósticos diferenciales, sin embargo, tienen otras características. Y la metástasis de tumor mamario también puede ser una de las opciones del tratamiento de este tipo de condición, dado que, de hecho, los pacientes que consumen bifosfonatos tienen mayor riesgo de desarrollar esta lesión si tienen el antecedente de algún tipo de cáncer y mala higiene. Bueno, los temas que vamos a abordar dentro de la presentación va a ser el impacto de la osteoporosis en la salud pública, cómo evaluar los riesgos de fractura y hacer el diagnóstico, qué medidas vamos a implementar para, bueno, para determinar si un hueso está sano, cómo diagnosticamos osteoporosis y cómo hacemos una adecuada evaluación, a quién debemos de dar tratamiento médico, qué tratamientos farmacológicos están recomendados, cómo monitorizar nuestro tratamiento y el rol que tienen los tratamientos a nivel, bueno, en la cuestión de uso concomitante secuencial y qué recomendaciones se dan con respecto al refuerzo vertebral. Finalmente vamos a ver en qué situaciones es recomendado que mandemos al paciente con el endocrinólogo u otro especialista. Bueno, para empezar a hablar del tema, primero tenemos que abordar la fisiología. Como recordaremos, el hueso es un tejido que se compone prácticamente de dos subtipos, un hueso trabecular y un hueso compacto. Esta proporción varía de acuerdo al tipo de hueso que estemos analizando. Por ejemplo, si vamos a lo que es el hueso vertebral, veremos que es más poroso, mientras que los huesos largos tienen una mayor proporción de hueso compacto. Esto es importante porque a la hora de valorar la densitometría vamos a valorar la densidad que presenta el hueso. Bueno, el hueso como tal sufre dos fenómenos, uno que se llama remodelación ósea y otro que se llama modelado ósea. La remodelación ósea se refiere al proceso mediante el cual el hueso se va renovando o se va reparando. Y el modelado ósea se refiere al proceso mediante el cual el hueso va formándose desde la edad fetal. Bueno, en la remodelación ósea están implicados dos procesos principales. Entonces, la resorción que se da a través del osteoclasto y la formación de una matriz, en este caso por el osteoblasto. Bueno, el hueso se compone prácticamente por cinco tipos de células principales. En ella, primero tenemos a la célula madre mesenquimatosa, la cual dará lugar a lo que vienen siendo las células osteoprogenitoras. Posteriormente, éstas van a desarrollar lo que van a ser los osteoblastos, que sería el tercer tipo de célula. Y finalmente, ésta va a dar lugar a los osteocitos. Cuando el osteoblasto empieza a sintetizar la matriz, primero genera un tejido que es no mineralizado, el cual se llama osteoide. Posteriormente, conforme se va dando la mineralización, algunos osteoblastos se van metiendo hacia lo que viene siendo la matriz, con la finalidad de que le den mantenimiento al hueso a lo largo de la vida. Una vez que el osteoblasto ha quedado inmerso en la matriz, se conoce como osteocito. La otra célula importante es el osteoclasto, el cual deriva de la fusión de células formadoras de colonias de tipo granulocítico, neutrofílica y monocítica. La imagen de aquí nos da una idea de cómo prácticamente el osteoclasto está implicado en la vía de la resorción. La fusión de las células prácticamente se da a través de varias citocinas, lo cual permite que ésta genera una función lítica sobre el hueso. Dentro de este proceso hay unas moléculas que nos permiten bloquear esta vía. Por ejemplo, la proteína Rank es una molécula que permite al osteoclasto poder generar una célula lítica. Hay otro tipo de moléculas, como por ejemplo la osteoprotegina, que bloquea esta función. Y pues en este esquema vemos cómo es la función lítica. Aquí vemos que se segregan diferentes proteínasas, entre las cuales, por ejemplo, tenemos la catepsina K, la cual es un blanco para el tratamiento. Otro esquema en el cual se da igual el proceso de la remodelación, en la cual el osteoclasto inicia este proceso. La digestión del hueso hace que los osteoblastos posteriormente lleguen a la zona de remodelamiento, generando lo que viene siendo el osteoide, que no está mineralizado. Posteriormente, algunas células empiezan a diferenciarse, de modo que quedan inmersas dentro de la misma matriz. Y esto le permite al hueso tener una vía para poder liberar calcio. Posteriormente, algunas células de los osteoblastos se van a quedar en la superficie, la cual va a formar el revestimiento óseo. La modelación ósea prácticamente se refiere al proceso en el cual el crecimiento, el hueso se va desarrollando a lo largo de la vida. Este tipo de proceso también se ha dado, bueno, se ha visto que se puede presentar en la edad adulta, sobre todo en respuesta a las fuerzas que se aplican sobre el hueso. El hueso tiene una estructura cortical, en la cual podemos observar que hay estructuras discoides. Estas contienen fibras de colágena, las cuales están distribuidas paralelamente, con la finalidad de distribuir toda la fuerza que se aplica sobre el hueso. Importante, la mayor parte del hueso, aproximadamente el 90% de su masa, corresponde a colágena de tipo 1. Otros tipos de colágena asociadas son la colágena tipo 5. Y el restante porcentaje que queda es de cristales, como por ejemplo la hidroxiapatita, de la cual también hablaremos posteriormente, puesto que también es un blanco para el tratamiento, en este caso para los bisfosfonatos. Bueno, el impacto de la osteoporosis en la salud pública. Prácticamente es un tema muy importante, debido a que conlleva mucha mortalidad. En 2010, se reportaron aproximadamente 2.7 millones de casos de fracturas, las cuales se consideran que en promedio un 50% pudieran haber sido evitadas si se hubiera evitado la osteoporosis. Esto mediante una intervención previa o si no con tratamiento. En lo que es la cuestión a nivel de México, aproximadamente 15.6% de la población ha padecido lo que viene siendo osteoporosis a nivel de la cadera. Y otro 16% a nivel de lo de la columna. Esta esquemita de aquí da una idea más o menos de las causas de la osteoporosis primaria. Como veremos, la osteoporosis se divide en una osteoporosis primaria y una osteoporosis secundaria. La osteoporosis secundaria se da a causas, por ejemplo, metabólicas, causas reumatológicas, varias causas. La osteoporosis primaria se debe principalmente al proceso de envejecimiento del hueso y también a la carencia de estrógenos que se presentan a lo largo de la vida de la mujer. Bueno, parte de las fracturas que se presentan principalmente se deben a caídas. En el contexto del adulto mayor, que es mayor a 60 años, la causa principal es multifactorial. Las caídas solamente explican un 15% de estas fracturas, por eso este esquemita. En el contexto geriátrico, las fracturas son multifactoriales. Esto es importante a la hora de valorar el riesgo, ya que, por ejemplo, tenemos algunas herramientas, como por ejemplo, FRAX, que nos valoran diferentes características que nos puede dar un riesgo de fractura, no únicamente la densitometría. Bueno, para valorar el riesgo de fracturas, primero tenemos que tener un diagnóstico. La definición de osteoporosis posmenopáusica es trastorno esquelético silente caracterizado por un compromiso en la resistencia ósea que predispone a un riesgo incrementado de fracturas. La resistencia ósea queda determinada por dos variables, la densidad ósea y la calidad ósea. La densidad ósea es lo que nosotros podemos valorar mediante la densitometría, que es lo que tenemos a la mano. Y la calidad ósea se refiere más a la microarquitectura y a la geometría que presenta el hueso. Para esto existen estudios como la tomografía cuantitativa, sin embargo, no es tan fácil que podamos solicitar ese estudio. Otros estudios que también nos pueden servir son la resonancia magnética y la biopsia. Idealmente eso nos da un mejor panorama de cómo tenemos el hueso y el riesgo de osteoporosis. Sin embargo, como les comento, lo que tenemos a la mano es la densidad ósea. Por eso la mayor parte de los estudios y guías se basan en la medición de la densidad ósea. Bueno, acá como podemos ver dentro de lo que es la osteoporosis, se da una reducción de lo que viene siendo el hueso compacto. Y hay una reducción en las trabéculas a nivel horizontal de lo que viene siendo el hueso esponjoso. Esto predispone a lo que viene siendo el desarrollo de fracturas. En este esquema de acá podemos ver cómo el hueso esponjoso empieza también a perder espículas, lo cual explica la pérdida de la fuerza, de la resistencia que presenta este tejido. Bueno, la definición anterior es una definición didáctica. Y la que tenemos aquí es la definición operacional que diseñó la OMS en 1994, que se diseñó en Inglaterra. Esta nos dice que la densidad mineral ósea que se encuentra en o por debajo de las 2.5 desviaciones estándar para mujeres jóvenes sanas es indicativa de osteoporosis. Esto se conoce como un T-score menor o igual a 2.5. En este esquema de acá podemos ver cómo se nos da un resultado de densitometría. Bueno, los diagnósticos de la OMS para densitometría, como comentamos anteriormente, es por debajo de las 2.5 desviaciones estándar. Si nosotros observamos este esquema de acá, las 2 desviaciones 0.5 estándar están en esta zona. Todo lo que está en rojito prácticamente corresponde a la osteoporosis. Lo que se encuentra entre 2.5 a menos 1 desviación estándar se considera como osteopenia. Y lo que está en color verde es menos 1 desviación estándar para arriba se considera sano. Hay que tener cuidado a la hora de interpretar la densitometría, ya que nos pueden dar lo que se conoce como el T-score y el C-score. El C-score se refiere a la valoración de la paciente respecto a la etnia, raza y grupo de edad. Para esto ocupamos estos carriles que se muestran de este lado. Si nosotros estuviéramos valorando a una mujer de 80 años, únicamente para los valores de T-score, ocuparíamos lo que viene siendo la densidad ósea y las desviaciones estándar. En este caso, una mujer de 80 años, supongamos, tiene una densidad ósea de 0.78, quedaría en este puntito, con una que corresponde a una desviación estándar de menos 1.8, por ejemplo. Pero si valoramos a la paciente de acuerdo a su edad, por ejemplo, 80 años... ¿Qué pasa? Oh no, otra vez ya no lo escuchamos. No, no se escucha otra vez. A ver, parece que sigue, ¿no? Sí. Oh, otra vez se desconectó. Creo que lo perdimos. Bueno, a mí me sigue apareciendo conectado, pero ya no lo escuchamos, ni lo vemos. No, 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 no. No, 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 no. No, ya no lo vemos. No, ya no lo vemos. Sí, dice que lo volvió a sacar. Bueno, como les comentaba, el Z-score hay que tener cuidado a la hora de estarlo viendo porque nos puede causar confusión. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el Z-score indicaría cierto valor, el cual inclusive podrá darnos un valor de normalidad a pesar de que la paciente ya presenta osteopenia si ocupamos el T-score. Bueno, dentro de la clasificación, como les comenté, muchas tablas indican que el T-score debe de estar entre menos 1 a menos 2.5, más menos. Entonces, este cuadrito de acá nos muestra valores como tal excluyentes. Normal, por arriba, mayor o igual a menos 1 de desviación estándar. Osteopenia o baja masa ósea tiene que estar entre un T-score de menos 1 y menos 2.5. Y osteoporosis es un T-score menor o igual a menos 2.5. Consideramos osteoporosis severa cuando el paciente presenta criterios de osteoporosis, pero agregado en este caso fracturas por fragilidad. Las fracturas por fragilidad son aquellas que se generan cuando un paciente presenta alguna caída de su misma altura o con algún mecanismo de poca energía. Los métodos diagnósticos principales que ocupamos para la osteoporosis es la evaluación de la densidad mineral ósea mediante la técnica DEXA, que es la absorciometría de rayos X por energía dual. Y clínicamente también podemos hacer el diagnóstico con el antecedente de traumas mínimos o en este caso las fracturas por fragilidad, independientemente del T-score que estemos manejando para ese paciente. ¿En qué pacientes vamos a realizar la densidad? Bueno, vamos a evaluar la densidad mineral ósea, principalmente en dos situaciones. Si una mujer presenta mayor o igual a 65 años, porque aumenta el riesgo de osteoporosis y de acuerdo al riesgo calculado que se obtenga por ciertas herramientas. La más común es el PRAX. Sin embargo, existen otras herramientas más sencillas de calcular. Bueno, aquí podemos ver dos opciones de herramientas. Por ejemplo, el OST-score, que nada más emplea una fórmula, empleando lo que es el peso y la edad. Cuando obtenemos el resultado, si este es menor a 2, lo recomendado es realizar una densitometría. Y la calculadora FRAX. Esta calculadora emplea 12 variables. El problema con esta calculadora es que muchas veces, bueno, tienen algunos bemoles que ahorita vamos a hablar. Sin embargo, esta es la más empleada. Este es un enlace, la cual nos da hacia una calculadora que es de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que para poder ocupar esta calculadora, tenemos que basarnos en población mexicana, ya que esta calculadora ha sido evaluada en diferentes países. La tablita de acá nos indica las variables que ocupa la calculadora FRAX. Bueno, las fortalezas y debilidades de la calculadora. Como tal, su fortaleza es que es un modelo específico para cada país. Cada país tiene una calculadora específica, en la cual toman en cuenta la mortalidad y morbilidad de las fracturas en esa región. Varios estudios la avalan, de modo que es un estudio confiable, es una calculadora confiable. Las debilidades principales es que no indica cuándo estudiar o tratar. Únicamente te da un porcentaje. No es transparente. Esto quiere decir que no disponemos de las ecuaciones para poder calcularlas. Únicamente tenemos la aplicación. Solamente incluye la densidad mineral ósea del cuello femoral. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, valoramos la densitometría, como en el caso clínico que se mostró, si tenemos una densidad mineral ósea a nivel de lo que viene siendo vértebras, que como tal ya nos habla de osteoporosis, pero la densidad mineral ósea de lo que viene siendo el cuello es adecuada, podemos infradiagnosticar este tipo de pacientes. Otra debilidad es que no valora la dosis respuesta de las variables. Por ejemplo, el antecedente de haber padecido algún tipo de fractura. El antecedente, por ejemplo, no valora el tipo de fractura, el número de fractura, ni tampoco otras variables. Por ejemplo, el consumo de glucoporticoides no considera la dosis respuesta, entre otros. Y uno importante es que no valora el riesgo de caídas, que a pesar de que en el contexto geriátrico no está implicada en este tipo, bueno, no tiene un gran peso, si el paciente presenta riesgo de caídas, pues sí va a aumentar su riesgo, independiente. La densitometría nos muestra prácticamente un panorama de lo que viene siendo la porción proximal del fémur y la porción acetabular. Cuando nosotros usamos la densitometría, usamos la densidad del cuello femoral y total de la cadera. No consideramos lo que viene siendo la región trocantérica, la intertroncantérica ni el triángulo de Ward, ya que estas regiones tienen variabilidad en los individuos. El triángulo de Ward sobre todo porque es una región con poca densidad ósea y aparte porque es una área muy pequeña, para poder hablarnos de todo el panorama del hueso. Cuando ocupamos una densitometría a nivel de columna, lo recomendado es que ocupemos cuatro vértebras. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de interpretar estas densidades, debido a que, por ejemplo, la calcificación aórtica que se presenta con la EGAT o la presencia de pequeños osteofitos que se desarrollan a lo largo de la vida, también pueden alterar la densidad ósea e infravalorar. Otra región que podemos analizar es la región distal del antebrazo, la cual ocupa el radio. Este tipo de estudio se emplea más en pacientes con osteoporosis secundaria, específicamente en pacientes con hiperparatiridismo o cuando las densitometrías por columna y cadera no se pueden realizar. De igual forma, en este diagrama podemos observar cómo aquí se está valorando tanto los valores de Z-score o, en dado caso, los valores del T-score. Bueno, como les comenté anteriormente, la puntuación T y Z muchas veces se dejan dentro de lo que viene siendo el gráfico para el estudio de la osteoporosis. Por ejemplo, en este caso, vemos aquí cómo están representadas las desviaciones estándar, la densidad del paciente y, en este caso, si vamos al Z-score, veremos que tiene desviaciones estándar, pero de acuerdo a los carriles de este gráfico. Es igual acá, representado cómo estos carriles representan una desviación estándar o menos una desviación estándar. Bueno, para el Z-score, que se ocupa en mujeres premenopáusicas y en hombres menores a 50 años, la interpretación es menor a dos desviaciones estándar dentro del rango esperado para la edad y, no, perdón, mayor a menos dos desviaciones estándar y el otro es menor o igual a menos dos desviaciones estándar que está dentro del rango esperado para la edad. Como podemos ver en este caso, aquí está delimitado el Z-score y tenemos que hacer la interpretación de acuerdo a la edad. Si, por ejemplo, el paciente presentara entre 20 y 30 años de edad, ocupamos este gráfico en uno o menos uno de desviaciones estándar. Va variando conforme a este carril, no conforme a las áreas para Z-score. Acá podemos ver también cómo se hace la interpretación. En este caso, nos dan aquí la densidad ósea de cada región de lo que viene siendo la cadera. A partir de ahí se marca nada más cuello y se marca lo que viene siendo la región total. De esas dos densidades siempre se ocupa la menor. En este caso 0.624 que es la que está midiendo ahorita en el gráfico. De ahí se parten los T y los Z-score. Prácticamente este es otro ejemplo de otro gráfico en el cual nos dan el área que se está midiendo, la densidad, bueno, la cantidad de masa la densidad que se presenta y su respectivo T y Z-score. Bueno, por clínica, como les comenté anteriormente, podemos hacer el diagnóstico independientemente de si tenemos la densitometría o no. Las fracturas las podemos dividir prácticamente en fracturas por fragilidad, fracturas vertebrales, fracturas por estrés, fracturas por alta energía o fracturas patológicas. Las fracturas vertebrales, bueno, esta clasificación se basa de acuerdo al factor que precipitó la fractura. Las fracturas por fragilidad se dan, como les dije, por caídas de la misma altura o por mecanismos con mínima energía. Las enfermedades implicadas en la osteoporosis o la osteopenia. La fractura vertebral se maneja aparte porque no únicamente se puede dar por caídas, sino que también por actividades de la vida diaria, como por ejemplo, inclinarse, cargar a algún objeto pesado. Las fracturas por estrés, por actividad física, por ejemplo, las fracturas por alta energía, en este caso no son relevantes. Y las fracturas patológicas. Las fracturas patológicas están en el contexto de la osteoporosis secundaria. Para realizar el diagnóstico de la osteoporosis primaria, únicamente ocupamos las fracturas por fragilidad y excluyendo las fracturas patológicas. Esta definición es de la guía de práctica clínica, aunque realmente en otros artículos no se comenta como tal la restricción de la edad. Lo que sí se comenta es que sea una lesión que se genere secundaria a la caída de la misma altura del paciente o con un traumatismo menor, como por ejemplo algún golpe que se puede presentar. Los tres casos en los cuales podemos realizar el diagnóstico de osteoporosis a partir de la clínica. Uno, es que se presente la fractura por un traumatismo mínimo, en este caso por fragilidad, a nivel de columna y a nivel de cadera, independientemente de la densidad ósea que tengamos. Bastaría inclusive con una radiografía que nos muestre un trazo de fractura para poder hablar ya de osteoporosis. El segundo caso es que tengamos a un paciente con datos de osteopenia, en este caso un test con menor a menos uno, a mayor, a menos 2.5 y un antecedente de fractura por mínima energía, en este caso por fragilidad, a nivel de lo que viene siendo pelvis, a nivel de la región numeral proximal y a región de lo que viene siendo el antebrazo distal. Y el tercer contexto es que el paciente presente osteopenia, pero tenga un alto riesgo de fractura según el cálculo de FRAX. Esto, como comentamos anteriormente, en el contexto de la población mexicana. Bueno, esta tablita de acá es de la guía de práctica clínica y nos resume la herramienta FRAX modificada en el contexto de la población mexicana. Ellos nos brindan esta tablita sin la necesidad de tener la calculadora para poderla llevar y realizar lo que viene siendo la evaluación del paciente. Únicamente ocupa siete variables. Cada una da un punto si el paciente presenta esa característica. Si la sumatoria como tal dama siete, nosotros interpretamos como una puntuación igual a seis. De ahí nos vamos a lo que viene siendo esta tablita y cruzamos los valores. Por ejemplo, un paciente con una edad de 75 a 79 años y posteriormente cruzamos su valor con el índice de masa corporal. De ahí, ya que cruzamos esos datos, obtenemos el riesgo mediante el cálculo. Si el cálculo está, por ejemplo, entre dos, consideramos que el paciente tiene un bajo riesgo. Y si el paciente, por ejemplo, da una puntuación de cinco, entonces consideramos que el paciente es de alto riesgo. Bueno, esta tablita, igual sacada de una de las guías, nos indica los criterios diagnósticos para lo que viene siendo la osteoporosis. Si recordamos el caso clínico, la paciente presentaba un riesgo bajo. Bueno, ahorita vamos a hablar de los riesgos. En este caso, un riesgo bajo. Sin embargo, como tal, la densitometría sí marcaba ya datos de osteoporosis. Entonces estaba justificado el uso de tratamiento. Acá podemos ver que tenemos una opción que dice que ajustar por TBC. Este es un score que se basa en la densidad del hueso trabecular. Es otra opción que podemos ocupar, pero siempre tenemos que tener en contexto la población en la cual se está ocupando. Bueno, la presentación clínica de la osteoporosis habitualmente es en adultos mayores de 50 años. Y, bueno, tiene el antecedente como tal de fracturas en vértebras o cadera con traumatismo menor. De entre las fracturas que se llegan a presentar por esta enfermedad, la fractura de cadera es la que se lleva como tal la mayor tasa de mortalidad. La fractura, por ejemplo, de columna es más común, pero tiene menos tasas de mortalidad. Como podemos ver, su mortalidad va del 12 al 20% a los dos años de que se presenta la lesión y más del 50% de estos pacientes llegan a presentar secuelas que no permiten que tengan una vida independiente. La gráfica de acá nos muestra cómo el riesgo de fractura va aumentando conforme a la edad. La fractura de vértebra, como tal les comenté, varía en su presentación y es la fractura por fragilidad más común. Datos clínicos que podemos utilizar para lo de fractura de vértebra es, por ejemplo, la reducción en la estatura del paciente dos centímetros aproximadamente se considera un dato clínico importante para sospechar una fractura en vértebra. Otra característica clínica es un lumbar que se irradia lo que viene siendo la región inguinal. Importante de todo esto, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de osteoporosis mediante densitometría el paciente ya presentará como tal la enfermedad de por vida independientemente de que con el tratamiento nosotros mejoremos la densidad ósea y a un paciente osteoporótico lo será de por vida. Ok. ¿Qué medidas son fundamentales para un hueso sano? En este caso, pues, entre varias características por ejemplo, el ejercicio, la buena alimentación, está también una valoración adecuada. ¿En qué mujeres? Pues, menopáusicas mayores o iguales a 50 años de edad con riesgos de fractura. En esta tablita de acá podemos ver cómo las fracturas se presentan a una edad aproximadamente entre 65 años. Sin embargo, nosotros recomendamos realizar la valoración a partir de los 50 años, no necesariamente cuando ya la paciente presentó la lesión. ¿Qué medidas son fundamentales? ¿Qué medidas preventivas? Lo que se recomienda es tener un índice de masa corporal mayor a 20. La ingesta de proteínas a esta tasa, evitar el tabaquismo y el consumo de alcohol y la actividad física. Dentro de la actividad física se recomienda, por ejemplo, 30 minutos al día de caminata, realizar actividades de resistencia o, por ejemplo, uso de pesas. Cuando hacemos el diagnóstico de osteoporosis, ¿cómo hacemos una adecuada evaluación? Pues, iniciamos primero descartando, bueno, orientando nuestro diagnóstico hacia lo que viene siendo una osteoporosis primaria, tratando de descartar dentro de lo posible causas secundarias. ¿Qué exámenes paraclínicos podemos ocupar? Por ejemplo, la citometriamática. En muchos pacientes que presentan osteoporosis puede existir anemia debido a la deficiencia en la absorción. La química sérica puede ser realmente normal. Los exámenes de la función hepática son variables. Los niveles de hormona estimulante de tiroides pueden estar elevados en el contexto de una osteoporosis secundaria y los niveles de vitamina D que en el paciente osteoporótico tienden a estar bajos. El índice calcio-creatinina en orina de 24 horas nos da una orientación a ver cómo es el calcio. El calcio bajo nos habla de un problema en la absorción, electrofólisis de proteínas séricas en el contexto de un paciente con mieloma y el índice de hormona luteinizante de folículo estimulante o testosterona nos hablaría de pacientes con hipogonadismo. Otra tableta igual que nos habla de qué estudios podríamos pedir dependiendo del contexto del paciente o de las sospechas clínicas que tengamos. ¿A quién debemos dar tratamiento médico? Existen varias guías. La que se ocupó en esta presentación principalmente fue la de la guía americana de endocrinólogos y del colegio. Este prácticamente las guías coinciden en muchos aspectos entonces realmente no hay tanta variabilidad. En resumen el tratamiento debe incidir sobre la intervención de factores de riesgos para el síndrome de caídas por ejemplo si el paciente tiene algún déficit visual tiene alteraciones en la propriocepción presenta alteraciones a nivel vestibular el ejercicio y la fisioterapia si fuera necesario y el farmacológico que lo dividimos en el suplementario y el tratamiento per se. Ok. De la cantidad de este recomendada de calcio y vitamina C varía conforme a la edad. Sin embargo las guías recomiendan tener una suplementación con calcio a partir de 1200 y 800 unidades de vitamina D. Esto es importante a la hora de prescribir el medicamento puesto que muchas de las presentaciones que vienen combinadas no llegan a estas metas de lo que viene siendo la vitamina D. Ok. El tratamiento suplementario se manda principalmente a mujeres mayores de 50 años que tienen un riesgo aumentado de fractura. Como les comentaba una dosis de 800 unidades de vitamina D al día y el calcio entre 700 y 1200 miligramos. Hay que también prevenir al paciente de que ingiera mucho calcio porque tienen la idea de que entre más calcio mayor protección tienen dado que el calcio ingerido a dosis mayores a 2500 miligramos puede desarrollar este neprolipiasis bueno aumenta su riesgo. A la hora de prescribir el calcio tenemos que tener en consideración qué presentación estamos mandando. La presentación de citrato y lactato viene con un ácido en este caso el calcio se puede absorber de mejor manera. Sin embargo otras presentaciones como el carbonato de calcio requieren de ayuno debido a que necesitan el ácido gástrico para poder absorberse adecuadamente. El calcio que prescribimos siempre tiene que ser calculado a partir del calcio elemental no a partir de lo que pesa la tableta o la presentación. bueno acá repitiendo los complementos que tienen carbonato se deben de consumir con los alimentos para la producción de ácido cítrico perdón y los componentes que tienen citrato se pueden tomar en cualquier momento dado que contienen un ácido que permite su adecuada absorción. Dentro de las presentaciones de vitamina D tenemos por ejemplo esta que contiene 50 tabletas un aproximado de 120 pesos. Como les comentaba hay que de preferencia siempre ver qué medicamento tiene esta concentración porque gran parte de los suplementos no cumplen como tal con los requerimientos que se necesitan para los pacientes. El calcio que en este caso contiene 500 miligramos elemental es lo recomendado. siempre hay que tenerlo en consideración. Y ahora vamos a hablarlo del tratamiento per se. Como tal este esquemita nos habla de cómo vamos a orientar nuestro tratamiento a partir de la fisiopatología. Como les comenté el remodelado óseo es parte importante del tratamiento. En un adulto joven se van a dar pequeñas unidades donde se va a dar la resorción ósea. En el adulto joven pues esa presencia de unidades de remodelamiento están equilibradas tanto de resorción como de formación. En el adulto mayor esta relación está alterada de modo que se da una mayor reabsorción y una escasa síntesis de lo que viene siendo el hueso. Entonces basado en eso nosotros podemos ocupar lo que viene siendo una terapéutica antiresortiva y una terapéutica anabólica. La terapéutica antiresortiva se basa principalmente en los bisfosfonatos que es la primera opción terapéutica. Lo que hace el bisfosfonato es unirse prácticamente a los cristales de hidroxiapatita de modo que a la hora de que el osteoclasto venga y trate de resolver como tal ese hueso no se pueda unir e inclusive le induce la misma apoptosis. El tratamiento anabólico va orientado hacia que se estimula la formación de hueso. En este caso es principalmente en un tratamiento hormonal. Bueno, acá podemos ver cómo prácticamente aumenta la que viene siendo la síntesis y en este caso aumenta la resorción pero a su vez viene compensada por la formación de más hueso. Dentro de los tratamientos que tenemos para la osteoporosis están los antiresortivos que son los bisfosfonatos, los anticuerpos monoclonales humanos contra el RAN que es el Danosumab, los moduladores selectivos del receptor de estrógeno y los estrógenos más calcitonina. En México disponemos de estos cuatro. Anteriormente se tenía la calcitonina sin embargo bueno de lo que estuve investigando prácticamente ya no disponemos de este tratamiento. El ranelato de estroncio y los inhibidores de la catepsina K no están disponibles en México están todavía en investigación. Los fármacos anabolizantes en este caso es el agonista del receptor de hormona parateroidea del cual sí disponemos aquí en México. Ok. Bueno, esta tablita nos da una idea de cómo inciden sobre el riesgo de fractura a nivel de lo que viene siendo vertebral, a nivel de lo que viene siendo cadera y no vertebrales. Dentro del tratamiento de los bisfosfonatos el ácido solendrónico es el que tiene mayor efecto en lo que se refiere a lo de la resorción. De ahí le siguen lo que viene siendo el ibandronato, el risondronato y finalmente tenemos al endronato. El problema con, por ejemplo, el ibandronato es que es un tratamiento que únicamente incide sobre las fracturas vertebrales, no incide sobre las fracturas no vertebrales o las fracturas de cadera, por lo cual la mayor parte de las veces no es prescrito. Otra característica principal es que dentro de estos tres medicamentos el más económico viene siendo el alendronato. Bueno, tenemos acá el inhibidor ligando del receptor RANK. Ahorita vamos a hablar de él. Los estrógenos y los receptores selectivos de, los modulados selectivos de los receptores de estrógenos son tratamientos como tal que únicamente son preventivos, no son como tal tratamiento per se para la osteoporosis. Y finalmente tenemos a los receptores de la hormona paratiroidea. En el caso de la teriparatide es el que tenemos disponible en México. Bueno, los bifofonatos como tal les comentaba, el solendronato o el ácido solendrónico es el que mayor actividad tiene respecto a lo que viene siendo su actividad. Los podemos dividir en grupos nitrogenados y no nitrogenados. Una característica importante a la hora de prescribirse tipo de tratamiento es que nuestro paciente debe tener una tasa de filtración glomerular mayor a lo que viene siendo 35 mililitros por minuto. Bueno, como tal aquí tenemos la posología de los medicamentos. Una de las ventajas del ácido solendrónico es que también se puede aplicar una vez al año. Los otros medicamentos los podemos ocupar semanalmente o mensualmente o diariamente en el caso del alendronato. Acá vemos lo que viene siendo el riesgo de fractura que tiene, bueno, la profilaxis que tiene sobre estos riesgos de fracturas y los efectos colaterales principales. Como tal, estos medicamentos están aprobados para el tratamiento y la prevención. indicación importante es que este tipo de medicamentos se debe de tomar en ayuno y 30 minutos después de cualquier alimento o medicamento. Dentro de los efectos colaterales principales tenemos que tener en cuenta la osteonecrosis de lo que viene siendo el maxilar inferior y las fracturas en femur atípicas. ¿En qué pacientes está contraindicado? Pacientes con alteraciones a nivel esofágico como por ejemplo acalacia, pacientes que tengan trastornos en la absorción por ejemplo síndrome de Crohn, colitis ulcerosa o pacientes que presenten hipocalcemia lo cual lo podemos determinar a partir de lo que viene siendo la reducción del segmento ST. Es el segmento QT. QT, perdón. Bueno, sí, decía segmento, ajá, intervalo QT a expensas del ST. Bueno, los efectos adversos como les comentaba, la osteonecrosis del maxilar, la presencia de fracturas atípicas a nivel de femur y un síndrome similar a lo que es influenza que se caracteriza por fiebre, dolor muscular. Para este tipo de efectos adversos lo que podemos hacer por ejemplo es prescribir paracetamol lo cual ayudaría al paciente con las molestias si no es que las quita las reduce. Este efecto principalmente se ve en medicamentos como el ácido solendrónico cuando se aplica. ¿Qué más? Ah, el tratamiento como tal se recomienda hasta cierto tiempo debido a que se ha visto que en tiempos prolongados se favorece este tipo de condición. Otra característica importante es que los pacientes con mayor riesgo a presentar esto son pacientes con mala higiene bucal antecedentes de cáncer. ¿Qué más? Nada más. Ah, también utilizar tratamientos combinados también puede favorecer ese tipo de condiciones. Bueno, en esta gráfica prácticamente se muestran los precios que encontré de cada tipo de fármaco como les comentaba. El tratamiento más caro viene siendo el del ácido solendrónico que está aproximadamente entre 7 mil pesos. Bueno, lo que respecta al anticuerpo monoclonal humano tenemos aldenosumab. Este medicamento se puede aplicar vía subcutánea e igual tiene también los mismos efectos colaterales. En este caso la osteonocrosis del maxilar o fracturas atípicas. Este tratamiento únicamente está aprobado para tratamiento no para profilaxis. Y una indicación importante a la hora bueno, una consideración importante es que deben tener previo a la medicación adecuados niveles de calcio y vitamina C. Vitamina D, perdón. Contraindicaciones igual que tengamos hipocalcemia o alteraciones a nivel de la paratiroides como hiperparatiroidismo. Efectos adversos que presentamos igual a osteonecrosis, las fracturas de fémur y otro efecto adverso que se agrega es la presencia de infecciones a nivel de miembros inferiores. celulitis o ericipela. Igual el precio aproximado del medicamento casi 10 mil pesos. La calcitonina es un medicamento que encontré prácticamente solamente en ciertas farmacias pero como tal pues ya no se encuentra disponible al menos dentro de lo que investigué. Su vía de aplicación es vía nasal. Este se puede aplicar también vía subcutánea. Está aprobado para el tratamiento solamente no como profilaxis. Entre los efectos adversos principales tenemos por ejemplo la rinitis, tenemos la epistaxis o tenemos este congestión nasal. bueno, anteriormente estos eran los costos de los medicamentos en lo que corresponde a la vía nasal y lo que es la vía bueno, en solución y vamos a los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Prácticamente tenemos al raloxifeno igual este está avalado para tratamiento preventivo y entre los efectos colaterales que se pueden presentar es la presencia de trombosis venosa profunda o trombolismo. Contraindicaciones pues igual que el paciente tenga el antecedente de haber tenido un elemento trombótico o pacientes que estén en edad fértil. Su precio aproximado en mercado y los estrógenos. Como tal dentro de los estrógenos tenemos tres opciones. La que se ocupa actualmente en México es el estrógeno equino conjugado. Esto debido a que no hay estudios fiables que nos permitan emplearlo. Siempre que ocupemos algún tipo de estrógeno debemos de considerar agregar lo que viene siendo la medroxiprogesterona para evitar lo que viene siendo la hiperplasia del endometrio. La medroxiprogesterona la podemos ocupar con esquema cíclico o diario. ¿Qué más? Nada más. Ah, dentro de los efectos adversos igual el tromboembolismo y el riesgo de lo que viene siendo el cáncer o la enfermedad cardiovascular. Aquí un aproximado del precio que podemos encontrar en el mercado. Y finalmente tenemos el agonista del receptor de la hormona para tiroidea que es el anabólico. Este se puede aplicar vía subcutánea, está aprobado para tratamiento y es considerado medicamento de segunda elección. Entre los efectos colaterales que podemos tener son náuseas. En dados casos en estudios se ha determinado que hay cierta correlación con el antecedente de osteosarcoma. Entonces este tipo de medicamentos se va a contraindicar en pacientes que tengan alto riesgo, por ejemplo aquellos que ya han sido sometidos a radiación o enfermedades como enfermedad de Piaget. efectos adversos en este caso tenemos un acortamiento del intervalo QT y hipotensión ortostática. Igual aquí un aproximado del precio de 8 mil pesos y este esquemita. Bueno en este esquema lo que podemos observar es cómo podemos protocolizar a nuestro paciente para dar tratamiento. Lo que en primera instancia se recomienda es que tenemos que orientar a nuestro paciente hacia un adecuado estilo de vida y nutricional suplementando en caso necesario a los pacientes con vitamina D y calcio y determinar en este caso el riesgo de fractura. La herramienta Frax como tal nos da un riesgo de fractura total y un riesgo de fractura a nivel de cadera a 10 años. A partir de estos riesgos obtenemos un bajo a moderado riesgo y un alto o muy alto riesgo. Si nuestro paciente como tal tiene un bajo o moderado riesgo lo que podemos hacer es volver a revalorar en aproximadamente 2 a 4 años. Si el paciente presenta como tal un riesgo moderado podemos en este caso también volver a revalorar en 2 a 4 años o en este caso poder aplicar el primer tratamiento que es el bifosfonato. Este se aplicará aproximadamente en lo que viene siendo 3 años. Si con el primer tratamiento el paciente presenta intolerancia valoraríamos si el paciente tiene mayor o igual a 60 años y dependiendo de eso será el tipo de tratamiento que podamos ocupar. Podemos ocupar un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, podemos ocupar tibolona, calcitonina o podemos ocupar ya como último tratamiento ya que no a ninguno de estos respondió, calcio y vitamina B. En caso de que el paciente sea menor a 60 años y tenga también un riesgo menor, podemos evaluar si tiene síntomas vasometores o no síntomas vasomotores y a partir de ahí igual tomar una decisión respecto a estos tipos de medicamentos. bueno si el paciente presentara alto riesgo lo que podemos hacer es iniciar tratamiento igual con bisfosfonatos o en este caso podemos iniciar tratamiento con denosumab. Si el paciente como tal también presentara alto riesgo pero tuviera muy alto riesgo lo que podemos ocupar es la teriparatide. este nada más se va a dar por dos años debido al riesgo asociado con lo que viene siendo el osteosarcoma. Después de esto lo que haríamos es irnos otra vez hacia valoración de uso de bisfosfonato o el denosumab. Siempre que apliquemos estos tipos de tratamiento hay que suplementarlo con calcio y vitamina D. ¿Qué más? Ah bueno de los riesgos consideramos un riesgo bajo a moderado si el paciente tiene un riesgo de fractura total menor al 20% y un riesgo de fractura a nivel de cadera menor al 3%. Consideramos un muy alto riesgo si el paciente supera estos porcentajes y aparte también está asociado alguna fractura por fragilidad. Este ¿qué más? Pues nada más de esto. La tablita. ¿Cómo monitorizamos el tratamiento? La guía del 2020 recomienda que hagamos una evaluación a los dos años iniciando el tratamiento hasta que la densidad mineral ósea sea estable. Se ha visto que a pesar de ocupar el tratamiento también puede que el paciente presente reducción en la misma densidad ósea lo cual no indica como tal que ha fracasado el tratamiento. ¿Y qué más? Nada más. El rol concomitante de agentes en la guía del 2020 no recomienda utilizar más de dos fármacos para tratar la osteoporosis debido a que aumenta el riesgo de efectos adversos. Y el rol secuencial de agentes pues prácticamente comentan que después de descontinuar un agente anabólico podemos continuar con un agente antiresortivo. Podemos también cambiar de un bisfosfonato a un agente anabólico. Esas son las principales recomendaciones. Y el rol de los refuerzos vertebrales en las fracturas por compresión. Prácticamente esto se refiere a la sifoplastía. ¿En qué consiste? Prácticamente lo que se hace se inserta un pequeño globo a nivel de lo que viene siendo la vértebra con la finalidad de aumentar el tamaño de lo que viene siendo el hueso para evitar compresión. Y posteriormente a esto se le coloca un componente similar a un cemento lo cual le da mayor estabilidad. Sin embargo con este tipo de tratamiento se ha visto que pueden haber mayores efectos adversos. Entonces esto realmente no está recomendado. Y finalmente cuando referir al paciente al endocrinólogo o a otro especialista. Principalmente cuando nosotros sospechemos alguna causa secundaria. En este caso endocrina alguna condición metabólica etcétera. ¿Qué más? Otra de las indicaciones para el endocrinólogo es también que el tratamiento haya fallado o cuando ya estemos considerando usar tratamientos por ejemplo que van más allá de la segunda opción terapéutica. Pues nada más. De aquí no sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno. Y pues creo que ya es todo. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda? ¿No? ¿Nadie? El osteoporosis es un tema que siempre viene en el pueblo. Ah, Marisol. perdón. Ah, pero creo que Marisol. Sí, sí, sí. A ver si te escuchamos, Marisol. Hasta ahorita no te escuchamos. No sé si se escucha ahí. Ahí ya te escuchamos. ¿Ya? Hola. Hola a todos. Por fin se los señaló del micrón. Por fin te escuchamos. Sí, ya. Lo quiero felicitar porque está muy bonita la clase. Creo que la preparó muy bien. Respecto como yo la di la última ocasión, creo que la complementó muy, muy, muy bien. Nada más quisiera como aportar algunas cosas como respecto al tratamiento que de cuando yo la, digo, pues la preparé. Después estuve revisando algunas cosas y pues sí, son como nada más cosas como puntuales. Por ejemplo, en cuanto hablaba de los bifosfonatos, esa complicación de los tonicosis de la mandíbula, pues si bien sí se ha descrito, hay algunas series que lo reportan desde el 0.03% hasta 6% y esto básicamente depende del, digamos, del tiempo en el que estés el efecto del medicamento. Es decir, no es igual para los agentes orales a diferencia de los agentes que son parenterales. Entonces, generalmente se ha visto mayor el riesgo con los agentes que son parenterales y de estos tampoco está como tan, es decir, o sea, si le metemos ácido soledrónico al paciente, tampoco es tanto el riesgo si tenemos un adecuado control y monitorización del paciente. Hay algunos artículos que recomiendan que vas a identificar obviamente si el paciente tiene mayores factores de riesgo, es decir, como una mala higiene bucal o, por ejemplo, que tenga distracciones dentales y que tú le vas a tener que dar todas las recomendaciones al paciente en su manejo como perioperatorio de estas distracciones, por decirlo de alguna manera. y este, pues más bien como también las causas como que más se describen que hacen abandonar ese tipo de tratamientos en los pacientes son los, curiosamente, los síntomas gastrointestinales, que parece que no, pero esa recomendación de verdad de tener como ese espacio entre los, bueno, de que tomas el medicamento y mantener como esa posición o, este, tomarlo con ese espaciamiento antes de irse a la cama, pues es básicamente una de las mayores cosas que hacen que el paciente tenga mayor apego. Y este, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Así que también, por ejemplo, este, hay como una de las discusiones que más me llama, que llama la atención es en cuanto como el sitio, como tú comentabas, para realizar como el diagnóstico o la aplicación, por ejemplo, de la densitometría en la columna y en las, este, en el cuello de, bueno, la cadera. Este, también otra de las causas que más pasan y como ya lo comentabas, nada más como para hacer este mayor énfasis y cuando se puede tener como el falso negativo al momento de realizar la densitometría por las fracturas, curiosamente, de columna porque, pues, ese aplastamiento pareciera que se detecta una mayor densidad del hueso al momento de estar haciendo la evaluación, pero en realidad es porque está todo ahí aplastado, ¿no? y este, que pudieran, que pudieran realmente como pasar por, pues, desapercibidas, pero, pues, sí, este, ya haciendo un análisis más detallado, pues, sí, sería más, por eso, por eso como la importancia de tener las dos, las dos mediciones, tanto de cadera como de columna. también en otras cuestiones que se han como comentado es de que cuando, por ejemplo, estás evaluando el tratamiento también se deben de hacer como la densitometría, digamos así, como de control porque se evalúa el efecto que tiene la aplicación o la adecuada adherencia al tratamiento con la mejoría en esos valores de densitometría que, por ejemplo, curiosamente, cuando se está dando el tratamiento se puede evaluar como una forma más temprana la mejoría de los valores de densitometría de la columna respecto a la cadera como un poco más rápido. Y, pues, creo que, creo que ya me estaban olvidando algunas cosas, pero, pero muy bonita la clase. Felicidades. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Oigan, aquí, aquí está Caritomi nos pregunta porque le da pena hacer la pregunta y entonces la haré yo. ¿Qué opinan todos del uso de adenosumab en osteopenia? O sea, ¿qué opinamos de si se, si sería lo ideal empezar con este tratamiento? Ajá, si creemos que se deba de utilizar en osteopenia o qué tan recomendable sería dárselo a un paciente con osteopenia. Yo no creo que esté dentro de las primeras líneas de tratamiento para un paciente con osteopenia. Entonces, no sería como que de primera instancia que tengas que iniciar con el adenosumab. Claro, sí, de hecho, las guías siempre ponen muy controvertido el tratamiento de la osteopenia, ¿no? Porque, pues es como la prediabetes y el sobrepenio. Es la preenfermedad, ¿no? Exacto. Como tal, no es la enfermedad, o sea, no es la osteoporosis. Hay varios artículos por ahí publicados que dicen qué hacer cuando tu hueso no es sano pero tampoco está enfermo, ¿no? Entonces, lo que... Ajá, te escucho. Perdón, lo que mencionaba uno de los artículos es que su beneficio era que no solo disminuía la actividad osteoclástica sino que mantenía el remodelamiento óseo. Entonces, pues permitía que se siguiera formando un nuevo hueso. Pero también se ha reportado un efecto rebote de que cuando suspenden el medicamento del deterioro óseo progresa más rápido. Sí, de hecho, es muy controversial el tratamiento en osteopenia. Hay varios artículos publicados de que es controversial porque es justo como la prediabetes, ¿no? O sea, le das tratamiento o no le das tratamiento y justo esa condición de no es la enfermedad pero estás en riesgo de presentarla pues es donde está la discusión de 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 este de qué edad. Sí, Mayri, puedes hablar sin problema. Otra vez yo. también respecto al denosumat hay algunas como ahí como bien ya lo comentaron que de hecho te dan como mucha mucho énfasis que al médico que debe de hablar mucho con su paciente porque curiosamente con ese medicamento pues se debe de dar un tratamiento digamos prolongado y no decirle al paciente que lo puede suspender en cualquier momento. Si bien si como hay algunas descripciones como de holiday del medicamento generalmente con los bifosfonatos y de estos pues también como decíamos depende de si es oral o parenteral el tiempo. Con el denosumat se le tiene que explicar al paciente justo eso como las largas pues los largos periodos de tratamiento que se deben de tener y un adecuado seguimiento porque tenemos como ese efecto de rebote que le suspendes y se puede fracturar. Entonces también por eso es como contrabresar iniciarle a una persona que tiene eustopenia sabiendo esos posibles efectos secundarios del medicamento. Sí. Así es cierto. El costo, ¿no? También el costo. Sí, es que el problema del precio del medicamento. Sí, es muy caro. Que yo sí he visto de hecho una vi a una paciente el año pasado que iba a una clínica donde le ponían el denosumat cada seis meses y le daban el ámpula como en 20 mil pesos, pero la señora tenía eustopenia entonces sí se me hace un exceso porque es muy caro y pues tampoco es como que esté demostrado que realmente les va a conferir menos riesgo como tal de fractura a largo plazo obviamente pero pues igual si quieren podemos buscar algo de eustopenia y ver qué más cosas hay porque casi todas las guías están basadas en osteoporosis, ¿no? O sea, como que te la mencionan así, pero no no te la meten como tal así, pura eustopenia, ¿no? Igual que la prediabetes o sea, ahí te la meten como embargada con la diabetes pero no no hay una guía de pura prediabetes o así, ¿no? Pero igual podemos buscar a ver qué encontramos de eustopenia y qué tratamientos han visto pero pero no está así como muy establecido es muy controversial ese tema de la eustopenia y el tratamiento de eustopenia Les mandé una foto de unas gráficas de de Nuzumab contra placebo y prácticamente después del año año y medio es cuando se ve la diferencia el primer año no no se encuentra una diferencia del riesgo de fracturas Claro Sí, pero imagínate cuánto tiempo tienes que estar usando y ponen hasta 36 meses es el de Nuzumab ¿no? Sí Y la aplicación es cada 6 meses Cada 6 meses Sí Bueno, pues no sé si alguien más quiere comentar algo Dice Melisa ¿qué? Quizá No, no entendí pero ¿qué dice? Ah, que no Dice Tengo una pregunta Pero que no le funciona en su celular Es menor que la de los hombres por diversos factores que se mencionaron como los hormonales ¿Nuides a qué edad comienzan a presentar síntomas? ¿O cuánto tiempo puede pasar desapercibido? Ah, que en su teclaro no funcionan los signos O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar desapercibida la mujer sin que tenga teniendo osteoporosis? Creo Creo que se refiere a los hombres ¿a partir de qué edad debemos de buscar la osteopenia osteoporosis en varones no en mujeres? Porque en mujeres pues está claro que a partir de los 50 años Sin embargo en hombres no hay como una edad que nos diga cuándo hacer el tamizaje de la osteoporosis Pues de hecho en los artículos bueno en el artículo de anales de medicina decía que a partir de los 70 años Sí, porque de hecho justo vieron que entre los 70 y 80 es cuando empieza a subir el riesgo en ellos, ¿no? Sí, cuando la curva es similar a la de la mujer Y también comentan que por ejemplo tiene entre 50 y 69 años pero tú le calculas el FRAX y tiene alto riesgo pues igual empiezas a tratar Pero O también en el caso de lo que tengan los hipogonadismos ¿no? Sí, que ya tengan otros En los hombres que tienen el riesgo de presentar esta descalcificación de esmenalización ósea O sea, en pacientes que tengan otras cuestiones endocrinológicas Pero bueno nosotros somos las más jodidas las mujeres ¿no? A diferencia de los hombres en esta patología por la menopausia precisamente Claro Y es como lo que decía Velardo ¿no? De tener en cuenta los factores de riesgo para poder identificar quiénes podemos estar en riesgo de presentar ya sea osteopenia o osteoporosis desde la edad desde el índice de masa corporal tabaquismo la dieta etcétera todo eso para poder digamos identificar en una etapa pues menos complicada como ya nos decía Velardo pues una vez que ya tienen la osteoporosis ya la tienen ¿no? a pesar del tratamiento ya no hay pues vuelta atrás y lo que tú comentabas también Mari siempre hay preguntas en el buen de este tema si no ya les dirán los chicos R2 pero siempre viene un caso clínico les ponen lo del T-Score les ponen lo del tratamiento y no me acuerdo creo que complicaciones creo que viene uno de complicaciones pero si es pregunta clásica bueno entonces para que ya saben que tienen que anotarla ahí porque tienen que repasarlo porque si viene y otra cosa pues muy bien tu clase Velardo buen dominio del tema creo que lo hiciste bastante bien y completa muchas felicidades lo han estado haciendo bastante bien sus clases bonitas y bien preparadas se nota que están en pandemia pobrecitos porque los acoso y gracias a Velardo porque todas las consideraciones que te pedí las agregaste a la clase y bueno todas las correcciones que yo te sugerí etcétera pues la verdad es que me hiciste clase pues te lo agradezco ¿no? me gustó tu clase eres bien tímido Velardo casi nunca hablas con nosotros pero ya vi que o sea que pues le echaste bastante ganas te leíste todas las guías la guía 2020 no la habíamos revisado obviamente con los R2 porque con ellos revisamos la pasada y pues creo que a todos nos sirve actualizarnos en las consideraciones que salieron este año de la guía de la ACE y que justamente está enfocada a mujeres posmenopáusicas ¿no? o sea así de hecho desde el título está ya enfocada porque pues es lo más frecuente pero muchas veces también a los abuelitos pues les diagnosticas la osteoporosis hasta que se fractura ¿no? a los abuelitos más que nada varones ¿no? como que nadie se acuerda de ellos hasta que se fractura la cadera y pues ya ahí tienes el diagnóstico ¿no? algo también a considerar es que a veces cuando las personas tienen muchas fracturas por compresión o por fragilidad en la columna te puede dar una densitometría ósea con una densidad como hechiza pero es porque ya están comprimidas y fracturadas y pues realmente con eso ya tendrías el diagnóstico ¿no? y la densitometría de corona podría como darte una falsa impresión de que la densidad no está tan baja pero es porque ya están fracturadas y comprimidas solo considerar eso ¿no? o sea si ya saber analizar bien las o bueno ver bien las las densitometrías y nada más ver el Z-score o el T-score y ya ¿no? entonces pues yo creo que que está bastante completo con esto les sobra y les basta para el pueno y creo que para la vida también porque pusiste los los fármacos las presentaciones que hay ya hay por ahí algunos bifosfonatos combinados con colecanciferol que ya están un poquito más caros o sea ya andan como en los 2.000 pesos pero si se fijan la osteoporosis es una enfermedad de ricos porque ninguno de los fármacos es barato o sea hasta los más baratos son caros ¿no? la dieta y el ejercicio si es barato exactamente la dieta y el ejercicio si es barato y justo es importante ¿se acuerdan que cuando vimos obesidad y síndrome metabólico comentamos ¿no? o sea el ejercicio aeróbico te ayuda para el riesgo cardiovascular etcétera pero justamente en osteoporosis si te sugieren que hagas ejercicio con resistencia y peso para que tengas pues más masa muscular y haga más tracción sobre el hueso y tu hueso también sea más fuerte ¿no? entonces pues ya y luego les pasaremos los tips para el PUEM obviamente el tema viene en su examen final de endocrino entonces repásenlo bien y pues bien Adelardo igual yo extiendo la felicitación de Mari y de Vicky porque todos iremos mejorando siempre que exponemos siempre podemos mejorar pero la verdad es que lo hiciste bastante bien y me consta que le echaste bastante ganas a tu clase la preparaste bien y si Marisol te dijo que la preparaste bien quiere decir que la preparaste bien porque ella dio el tema y lo dio también súper bien entonces pues no sé si alguien quiere agregar algo más o si ya podemos terminar que ya son 10 y media no ¿no? no Raúl se cayó doctora estoy despierto no Raúl está despierto déjenme en paz que hoy estuvimos bajando mucho bueno Susi o Mari o Kevin ¿algo más? creo que no tal vez ya hasta están dormidos bueno pues nos vemos mañana va a seguir triunfando doctora yo sí que no que todo completo vale pues entonces nos vemos mañana para la clase de Oscar que descanse adiós realmente nos vemos todo miren no 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 Gracias.